Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. ¿Qué tal? Seguimos en la cocina de sol a sol y vamos a preparar una deliciosa pasta en salsa pesto con un pollito tip top encima. Vamos a comenzar poniendo nuestra pasta en agua hirviendo por unos 5 minutitos aproximadamente. Entonces vamos a tener aquí nuestro pollito, vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de pimienta, pongamos nuestro pollito a dorar por aquí, vamos a dejarlo dorar unos 5 minutos aproximadamente a cada lado. Para nuestra salsa pesto vamos a ocupar albahaca, yo les traje ahora albahaca fresquecita, a mi me gusta hacerlo con albahaca, perejil y lleva unos ingredientes espectaculares. Que es queso parmesano y aceite de oliva, aproximadamente una media tacita de queso. El queso parmesano recuerden que es saladito, entonces no le vamos a poner sal y le vamos a agregar uno de 2 a 3 dientitos de ajo. Y le vamos a ir triturando poco a poco. Bueno, vamos a agregar nuestra salsa pesto a nuestra pasta. Huele delicioso, no se los puedo explicar, así que háganlo en su casa. Vamos a mezclar. Yo estoy ocupando tornillini, pero ustedes pueden ocupar espagueti, pueden ocupar penne, lo que ustedes deseen. A mí me encantan estos tornillini porque vienen de zanahoria y vienen de espinaca también. Listo, y ponemos nuestro pedacito de pollito tip top sobre nuestra pasta. Así que estamos listos, señoras y señores. Como les dije, le pueden poner unos tomatitos cherry para que se vea más color y se vea fresco. Pero con esto nos despedimos de la cocina de sol a sol. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!